Yo admiro mucho, respeto mucho tu inteligencia emocional, porque a mí no se me da tanto, soy de muchos contrastes, ¿no? A veces soy muy eufórico, a veces muy intenso, a veces no controlo el enojo, y no sé si sean ya los años, tampoco eres tan grande en relación a mí, pero veo que ya controlas los grupos en base a un mismo estado de ánimo, prudencia, ecuanimidad, ¿cómo se gana eso con el tiempo? ¿Eso se aprende? ¿Eso se hereda? Porque ya no te enojas, quizá cuando uno es joven se enoja, manejando grupos debe ser bien complicado, porque hay el que se quiere pasar de listo y cree que te está viendo la cara, el que se resiste a la disciplina, el que es empático contigo y ya viene de otros grupos, el que es joven, yo creo que parte de tu éxito está en manejar los grupos humanos y que todo el mundo entre a una misma idea, ¿pero cómo se aprende eso? Yo creo que la misma experiencia diaria te lo va dando, y vas aprendiendo a tomar decisiones, cada decisión es distinta, la vida te marca el camino, y en ese camino tú tienes que saber tomar la elección correcta, ¿no? Derecha, izquierda, hacia adelante, o me espero tantito, le doy el tiempo, yo creo que la vida nos va marcando, ¿no? Yo digo en broma, acá tengo, he jugado con un grupo de amigos durante muchos años aquí en San Pedro, uno es un grupo del Albacete y el otro es el grupo de San Agustín, que cuando juego con ellos, me voy a divertir con ellos, trabajo mi tolerancia a la frustración, porque los veo jugar, hijos, qué malos son, muchos de ellos dicen, no puede ser y me tengo que aguantar, entonces digo, no, yo trabajo con ustedes la tolerancia a la frustración, ya cuando llego a los equipos se me hace muy fácil, muy relajado, pero también otro aspecto que es fundamental, yo creo que es, a pesar de la experiencia que vas tomando, yo creo que el saber analizar muy bien, tener la paciencia para analizar bien las circunstancias, tratar de entender a la gente, porque al final de cuentas somos gentes y vivimos precisamente de la relación humana, la relación humana es básica, es fundamental, porque con eso puedes buscar de alguna manera, puedes, hay dos formas de poder, otras formas de enseñarle a la gente, o de tener ese contacto con la gente, ¿no?, para que hagan lo que tú tienes que hacer como cabeza de un grupo, y puede ser por las buenas, por las malas o a las de chaleco, entonces yo siempre he tomado la decisión que me voy por las buenas, entonces trato de hablar, dialogar, tengo paciencia, los trato de entender a la gente, te cuenta que unos son muy impulsivos, otros son demasiado pasivos, entonces tienes que saber ir modulando un poquito tus tomas de decisiones y en base a acciones muy concretas con cada uno, todos son distintos, y por ahí te tienes que ir amoldando a todo, tienes que tener una función multifacética para poder capturar lo de cada uno, no es fácil, no es fácil, pero y el que no quiera, entonces a lo mejor ahí sí tomas la determinación, le buscas la forma, si no hay forma, entonces tienes que tomar una decisión que es, en el fútbol hay dos, o estás en un equipo o no estás, así de simples, uno tiene que intentar siempre por muchos caminos, buscar que en un momento que la gente, que tú piensas que puede estar, hay que convencerla, ¿no?, el convencimiento es un factor fundamental. A veces no se logra, pero tu continuidad en la primera división y los éxitos frecuentes hablan de esa capacidad, que no solamente es llegar y saber mucho del fútbol y que tengas jugadores con talento y que los sepas colocar, sino esta parte personal, esta parte de, este el casado, el soltero, el que es trasnochador, el que tiene inseguridades, o sea, lo dices bien fácil, pero ese es el encanto, uno de los grandes encantos de la dirección técnica, ¿no? Totalmente, el poder de adaptarte a cada uno, el poder de entender a cada uno, darle en un momento dado, como hubiéramos dicho, darle la dosis a cada quien de lo que corresponde, creo que con eso le vas dando a todos un poquito, lo vas relajando y lo vas haciendo entrar en una idea que a lo mejor es tu idea, pero desde luego dependiendo de sus capacidades, tú manejas una idea dependiendo de la capacidad de cada uno, les explotas la capacidad para que puedan responder de alguna forma correcta y por supuesto le das responsabilidades de acuerdo a su pensamiento, a su carácter, a su inteligencia. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!